Y todo el mundo a bailar el mapalé Y el movimiento rico y sensual Cuando ella baila, me pone mal Y está bien buena, dígame usted Cuando ella baila, el mapalé Que la ponga de frente, que la tire para atrás Que ella pide una puya, vamos a bailar Mira esta nena, cuando camina Mami, bailando puya, que me domina Tu movimiento, me hace vibrar Mucha cantera, para bailar Que la ponga de frente, que la tire para atrás Que ella pide una puya, vamos a bailar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Há! ¡Ajá! ¡Há! ¡Ajá! Ya baila, es la mejor, ya está bien buena, se roba el show, ritmo caliente, te traigo yo, para que vacile, con mi sabor. Que la hoja le prende, que la tire para atrás, que ella pide una muya, vamos a bailar. ¡Mapalé! ¡Mapalé! ¡Oye yo quiero! ¡Arriba Mila! En la hora loca, se suba un parejo para que baile aquí con la bailarina de Mapalé, un parejo. Que demuestre la casta de la gobernación Cuando yo diga Mapalé la gente me hace una bulla Para que se emocione este man Va para esa Cuando yo diga Mapalé la gente me le hace una bulla aquí al compadre Mapalé Oye la gente con las palmitas, las palmas Oye Matthew, tu hermano baila compadre Viene otro, quien viene Efraín Oye la gente está pidiendo Efraín, quien quiere que se suba Efraín Vamos Efraín Demuestra Demuestra tu raza Oye un aplauso para estos bailadores Un aplauso Un aplauso para ellos Oye vamos a ver si no van a aplaudir Un aplauso para Verano de la Rosa Ahora se aplauden Oye que le den espacio que Efraín baila full Efra baila Bailarí profesional Vaya pues Vaya pues Vaya pues Vamos Joses Vamos Joses Oye la palmitas, la palmitas para Efraín Ya se cansó pero Un aplauso para Efraín Oye que suba el piña Que suba el piña Están diciendo Umbi Cuando se siente se siente el carnaval Cuando se siente se siente el carnaval Yo me disfraz y me pongo a vacilar Yo me disfraz y me pongo a vacilar Como lo mueve la cunciantera Es que tiene la sangre carnavalera Mueve que mueve esa cadera El carnaval en la forma la gozadera Cuando se viene se viene el carnaval Cuando se viene se viene el carnaval Suena la plaza y todo el mundo va a bailar Suena la plaza y todo el mundo va a bailar Sabroso baila cuando suena el tambor Sabroso baila cuando suena el tambor Yo me emociono y que lindo es el folclor Yo me emociono y que lindo es el folclor Como lo mueve la cunciantera Es que tiene la sangre carnavalera Mueve que mueve esa cadera El carnaval en la forma la gozadera Mucho de sarden, tremenda algarabía Mucho de sarden, tremenda algarabía Yo me pelujo y me lleno de alegría Yo me pelujo y me lleno de alegría ¡Me lleno de alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta caballo! Oye, Nayo Esta gente esta contenta Porque parece que se van de vacaciones Que nos hagan un trencito, un trencito de la coscoña Un trencito de la coscoña ¡Una historia! Oye ¡Gocense diciembre! Y la gente, la gente recoyera ¡Quemarse la mano la gente recoyera! ¡Recoyera, recoyera, 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 recoyera! Porque después de que se acaba diciembre Lo que viene es parranda el carnaval ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡ slajuelman Todo el mundo grita, juez ¡Y esta cotorna! Todo el mundo grita, juez ¡Hay batalla en flores! Todo el mundo grita, juez La Gran Parada Todo el mundo grita, juez ¡Hay viernes del reino! Todo el mundo grita, juez Yo me lo bailo Todo el mundo grita, juez ¡Ay, reina del niño! Todo el mundo grita, juez ¡Ay, de Juan de la Cota! Todo el mundo grita, juez Ese idénato El puerto o Colombia Todo el mundo grita, juez ¡ PETA, HERLVchan ¡Ahí tú el mundo! Oiga, regalemos un fuerte aplauso por la banda de Neyo.